Música Nos encontramos en el Centro Comercial Nueva Guarenas A punto de entrar a las instalaciones de lo que fue uno de los primeros teatros de aquí del municipio Ambrosio Plaza El Teatro Armando Urbina, acompáñenme Dentro de este momento se encuentra lo que fue la entrada principal del Teatro Armando Urbina Acompáñenme a ver las condiciones actuales de este teatro Música Este fue uno de los varios de esta importante instalación que es posible recuperarla con fuerza y dedicación Música Esta es la entrada principal de esta importante instalación Donde niñas, niños, jóvenes y adultos podían disfrutar del arte venezolano, del arte guarenense Música Música Nos encontramos con el Maestro Agustín Vallenilla del Grupo Teatral Escena 1 Bienvenido a Curiosidades Teatro Estudio Maestro Gracias Argenis, gracias al equipo técnico de Curiosidades Teatro Estudio por esta entrevista, esta participación Es un placer ¿Qué expectativa tiene sobre este teatro? Bueno, fíjate Argenis, después de haber escuchado las declaraciones del ciudadano alcalde del municipio Plaza Donde manifestaba su preocupación y sobre todo el compromiso de recuperación de lo que es el Teatro Municipal Armando Urbina Para mí como cultor, como teatrero, es motivo de esperanza porque en la esperanza y en la fe vive el hombre Creyendo en lo que nuestros gobernantes dicen para el futuro y proyección del municipio El Teatro Armando Urbina fue un icono pues del municipio por ser el Teatro Municipal Donde cultores venían acá a manifestar, a hacer su trabajo cultural, de danza, de poesía, de canto, de teatro Mira, esto fue una movida de teatro bastante efectiva La gente ya conocía la sala de teatro Tuvimos acá representaciones nacionales como Mivilazo estuvo en estas tablas También estuvo por acá la danza de Yolanda Moreno Estuvo Sandra Rodríguez, en fin, del ballet Fue una movida de verdad que el Teatro Municipal brindó a todos los guaraneros Y hasta los extraños que venían acá a nuestro municipio De verdad que para mí sería un gran honor De verdad es una gran alegría volver a tener este espacio para la cultura Para que los niños, jóvenes, adultos vuelvan a tener una sala teatral Hay que recordar que este espacio ha tenido más de 14 años cerrado Algo que debería haberse abierto incluso muchísimo antes de que viniera la pandemia Porque los cultores necesitan un espacio para hacer teatro Los cultores necesitan un lugar donde hacer su arte Y le hago otra vez un llamado a las autoridades Al alcalde, a los gobernantes, al presidente Para que hagan una ardua labor para la recuperación de este espacio Así es, en eso confiamos y esperamos pues Que en 365 días tengamos otra vez las puertas abiertas Suba el telón y que viva el teatro, viva la cultura, viva las manifestaciones culturales De los pueblos de Guarena, de Guatira y de toda Venezuela Así será, muchísimas gracias por aceptar la invitación Y siguen aquí pendientes de lo que pasará con el Teatro Armando Urbina ¡Suscríbete al canal! Actualmente me encuentro pisando lo que fue las instalaciones del Teatro Armando Urbina Donde los cultores podían hacer el arte Donde los niños y niñas podían disfrutar del arte de Guarenas Y le hago un llamado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Que como aquel día 16 de septiembre de 2013 Creó el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Junto al Ministro del Poder Popular para la Cultura Y junto al Gobernador del Estado Miranda Héctor Rodríguez Para la pronta recuperación de este espacio Para que las personas puedan disfrutar del arte de Guarenas Para que los dos pueblos hermanos, como lo es Blas y Zamora Puedan tener un lugar donde poder hacer su arte Donde las personas puedan disfrutar del arte Y donde haya un lugar donde el legado del maestro Armando Urbina Sea y siempre esté en pie Exhorto a las autoridades del municipio de Ambrosio Clásico Al Alcalde Freddy Rodríguez Y al Presidente de la Cámara Municipal Miguel Mora Para que aprueben de una vez el Instituto Autónomo Municipal de Cultura Para la apertura de otros espacios culturales Y para que la cultura tenga el auge que se merece aquí en Guarenas Y en Plaza Después de revisar las condiciones actuales De lo que fue el Teatro Armando Urbina Fui a buscar al alcalde del municipio de Ambrosio Clásico Freddy Rodríguez Y ya está, fueron sus declaraciones Bueno hijo, te comento una cosa Porque no habíamos conversado Yo tengo un proyecto que voy a ejecutar en los próximos días Para recuperar en cinco meses Todo el edificio incluido del Teatro Armando Urbina Una obra multimillonaria de 500 mil dólares Entonces con esto lo que te quiero anunciar Es que bueno, que esa petición válida que tú has hecho Es necesaria Gracias a nuestro Presidente Gracias a nuestra Gobernadora y a nuestra alcaldía Nosotros vamos a comenzar En los próximos días Vamos a anunciarlo incluso En una asamblea pública que se va a realizar Creo que el martes Donde se va a indicar El inicio de la recuperación del alma Es que es necesario Totalmente necesario para el tema cultural Exacto, porque en el Festival Internacional de Teatro Progresista Que se realizó recientemente Los cultores tenían hambre De volver a hacer tu arte Necesitan los espacios Porque la cultura también es igual de importante Que todo esto Tenemos muy consciente De esa situación Quiero decirte que Coincidencialmente Nosotros venimos avanzando con esto Y el día martes En una asamblea pública Que se va a realizar en el Parque de Tramichito A las 4 pm Se va a hacer un anuncio oficial Y también necesitamos El Instituto Autónomo Municipal de Cultura Porque ¿Es que exista ese instituto? Ya la cultura Ya que es casi libre albedrío Para poder realizar Las proposiciones Que tienen los cultores Porque los cultores Tienen propuestas Con el Instituto Autónomo Los cultores Van a estar felices Bueno, nosotros A través de nuestro Director de Cultura Presentamos un proyecto De ordenanza Que bueno Recoge eso Pero obviamente No hay que debatir Discutirlo con los cultores Porque una cosa Es la visión del Ejecutivo Y otra cosa Es la expectativa Que tiene el Instituto Cultural Entonces Como la Cámara tiene Una revisión De las ordenanzas A través del pueblo Se va a recoger La opinión de los cultores Para que esa ordenanza Que estamos presentando Se contraste Con las aspiraciones De nuestro pueblo De nuestro sector cultural Para que En definitiva La aprobación De la ordenanza Sea a punto De un amplio Debate público Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Mira que pan